Buenos días Buenos días Buenos días ¿A dónde vamos, baby? Vamos a Orlando No, estamos hablando Vamos a Universal Vamos a Universal Studios Y A Island of Adventure Ya desayunamos Desayunamos un cereal Estamos en Universal ¿Estás emocionada? Sí ¿A dónde quieres subir? Al Hot ¿Al Hot? ¿Y qué estamos haciendo ahorita? Esperando ¿Esperando porque están comprando qué? El Past Ajá ¿Hace mucho calor? Hace mucho calor Sí, hace mucho calor ¿A qué nos subimos? A los dos Los dos son fantásticos ¿Y antes? Ajá ¿Y qué tal? Me duele la garganta, gritan mucho ¿Te gustó? Sí No te habías subido antes, ¿cierto? No ¿Te quieres volver a subir a ondas montaños? ¿Usas así? Sí Sí Vamos a ir ¿Nos vamos a subir al Spiderman? No Es este ¿Cómo es? Este que es el carrito y que es como en 13 y es como ¡Woo! Está padre, me creo que la otra me parece que no me ponía así Vale, vamos Vamos a ir a Spiderman ¿Dónde estamos? En Spiderman A ver ¿Cómo están? Excuse me, guys Excuse me, guys Excuse me, guys We're heading to Spiderman Bye, bye, bye Spider-Man Man, you shouldn't be out there Doc Ock on the loose This could be the most dangerous night of my life and yours Be careful It's like shades ¡Papá! ¡Instrudir! Si tú crees que llegas aquí, estás en el bosque... ¡No! 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 ¿Cómo estamos? ¡Mojadas! ¡Empapadas! ¡No! ¡Nos metimos al papelle! ¡Ah! ¡Empapadas! ¡Vamos a meternos al Splash ahora! Vamos a dejar primero todo en los coquers. Miranda, ¿qué pasó? Este, nos llovió y nos sacaron de los dragones y ahora estamos en... ¿en dónde? En... 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 En Deca y en Deca. Justo cuando nos bajaron, estábamos subidas. No creo que vayamos a regresar a los dragones hoy, yo creo que vamos a ir mañana. Estamos en... Vamos a irnos, yo creo que en el ride de Harry Potter, en el camioncito. ¿Sí? ¿Sí? No. Pero igual tenemos que regresar como al área de donde están los dragones. Estábamos en el piso. Ahora me dio. No, yo no. ¿A qué nos subimos? Al Rocky. ¿Y te gustó? Sí, mira. ¿Cuál ha sido tu favorito hasta ahora? No sé. ¿Qué otro nos subimos? ¿A los Minions? No, yo creo que mi favorito tal vez es Chance y Chance. El de Simpsons. ¿Cuál es tu favorito? No sé, Chance y mi favorito podría ser el de los dragones que tenemos. Sí. Ay, es que sí, nos íbamos a subir y quedamos de los primeros. El dragones es más o menos como el cheese. Ya dijimos, ¿no? Ya dijimos. Ahí está el Rocket. ¿Cuál ha sido tu favorito, Vale? No quiero limonada ni cosas. No sé cuál ha sido el favorito de Valentina. ¿De Valentina? O el tuyo, ¿cuál es? No, creo que el primero, si no, ¿no? ¿Hulk? ¿El Hulk? A mí me gusta más este que el Hulk. Es capaz de verlo. Este está pero como que, como que hay mucho... Estamos súper mojadas, nos subimos a tres, ¿sí? ¿Tres, no? O cuatro, en las que te tenías como Hulk. ¿Cuál fue el que más te gustó, Baby? No sé, pero me gustó mucho la momia porque tú me asustaste. No, porque es la última que vino. ¿Qué pasó de esto de antes? Tres, quito. Es suerte de la suerte. ¡Ay, sí! Vaya. ¡Vaya! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Son las nueve y treinta y uno. Ajá. Eh, acabamos de salir del parque. Vamos a cenar. Estamos, estamos cenando. O sea, no estamos comiendo. Y nos subimos a muchas cosas y estoy mareadas por eso. ¿Esto no te ha gustado? Sí. Me ha gustado mucho. De regreso en el hotel. No sé si está funcionando el internet. A ver, ya estoy intentando subir el video de ayer. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.